¡Suscríbete al canal! Sí, 8 Por lo que parece es 8 Ojo cuidado porque tal vez que no, pero bueno, ya ni pex Pues bueno chicos, lo que quiero hacer en este video es poner toda esta piedra que se está cocinando Y vamos a ver como cuánta conseguí Que fue poquita, pero bastantita, bastantita Vale, dejamos todo esto Y vale chicos, yo creo que voy a hacer de por sí también, de por sí también La venganza de The Dropper Sí, 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 yo creo que sí Vale, vámonos a encantamientos ¿Por qué? Porque quiero ver qué encantamientos eran los que me dan Ahora sí quiero ver cuáles son Los del Aventura 1 Explosivo, te permite romper varios bloques a la vez Con una probabilidad de 30% cada vez que se pica No me gusta mucho Eso es de La Aventura 1, ¿vale? El Horno Obtienes los bloques como cocinados Relentiza el enemigo un tiempo Este sí, el del arco sí Este es de Aventura 2, Aventura 2, Aventura 2, Aventura 1 Te da visión nocturna Motor 1, nada Y nada, velocidad 1, ok Las botas creo que son las que me llevaría Debilidad del oponente que te ataca Pero este es del 2, ¿no? Sí Yo creo que las botas Las botas son el arco Porque ningún pico me gusta como tal Porque este, el explosivo Siento No sé cómo funcione Si es en área o qué pecs Y los bloques cocinados Pues Como que pa' qué No entiendo mucho No, no entiendo mucho Vale, voy a llevar las botas De diamante que conseguimos Perdón Y un arco Ya veré bien cuál me convence Yo creo que las botas Esa de velocidad A metí en velocidad estas cosas, ¿verdad? Dios, hace mucho frío aquí en mi casa, neto No tenemos hilo Es en serio Es neta No tenemos nada de hilo Voy a Encantamientos Necesito ver bien Qué me da el de las botas A ver Uno, nada Es que no entiendo Dos de velocidad Y velocidad Dos Tres de velocidad Dos Es que está un poco confuso eso Y Relentiza un enemigo Por un tiempo Vamos a ver cuánto cuesta El hilo Levanta la cañita Nice Y Para dónde Estará El hilo De hecho aquí hay enderpearlas Tiradas Lol Pues bueno Pues más vendo Qué loca En serio Bueno, ni pecs Son enderpearlas gratis Dinero gratis Eh Les voy a tirar Como digo Creo que nadie la puede recoger Así que está ok Vale Hilo Busco hilo El hilo Debería de estar No, pero esto es libros Y discos Drops the maps Es aquí What? No lo vi ¿Cómo no lo vi? Neta Ese man quiere las enderpearlas Lol Nada Sé lo que se dé la vuelta Como digo Vale, a ver Comprar 16 por 400 Pues lo compro Isgob Sí En efecto Y Me falta un palito Vale, aquí están Perfecto Es que no sé exactamente El ¿Cuál me conviene más? Qué encantamiento Yo creo que por ahora voy a votar el de largo Pero ya me los llevaré Entonces vámonos a encantamientos Y vamos a otra vez A intentar ganar el de dropper Una vez más Que de hecho No estoy muy seguro Cuántos minutos me cueste O que vex Pero Todo Queda Al destino Guardamos todo esto Que En serio Fue un gran fallo Que no me lo llevara Es una pena Pero sí Así fue Vale No voy a estar desconectados A esta hora Así que Bueno Vale Va a salir ahorita mismo Uy, perdón Si le pegué El sí Vale Y así Inicia El de dropper Vamos a ver si me lo puedo pasar bastante a la primera Que no creo No No Este no es el caso Lol A ver Hasta de por sí me lo puedo Es que no sé si ocupar el zoom Porque Pues ya me lo llegué a pasar O sea que no tiene mucho sentido Que Vamos a intentar ocuparlo La magia del zoom En serio Pero pues bueno De todas maneras yo ya me lo he pasado Así que por si alguien dice No, es que no puedes sin el zoom Pues ya me lo pasé amigo mío Otra cosa es de que no quiero que No quiero volver a hacerlo De hecho sí Porque pues ya si alguien me dice Pues es que ya es así como de Oye, ¿por qué ocupas zoom? Es que ¿qué? ¿no puedes? ¿O qué? Pues ya lo pasé Sería genial Porque es así como de ¿Ves los anteriores vídeos? Ya me lo he pasado Vale, a ver Vamos a pasar De hecho vamos muy rápido Bueno, el del primero pues Ahorita el segundo no usé No usé el Uy No usé el zoom Y me funcionó Bastante Uy No me acuerdo muy bien Como de dónde La había hecho aquí Era así No, era abajo Sí me acuerdo que Era así Pero Uy Ah, ok Ya me acordé creo Me tenía que pegar hasta atrás ¿No? Era aquí No Voy a No era como lo pensaba Pero salió bien Vale, el último Que la verdad es que vamos rápido Pero puedo intentar Después de esto Podría intentar El de los dos encantamientos No sé qué tan bien saldría Este no me acuerdo cómo me lo pasé Este si no Shit Uh, ya me acordé Ya me acordé cómo era Pero era para la izquierda Era justamente en un bloque Uno Un bloque de distancia Literalmente Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Uy, 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 uy Amigo mío Uy Muy mala muerte Muy mala muerte Muy mala muerte Muy mala muerte Uy Este si Sin duda Este es el más difícil Ojo Uy Es que todo es justísimo En serio Vamos Pasaste de nivel Zona final Gigi Haz clic en el cartel De un encantamiento Si el objeto Tiene un Tiene uno Eh Si Ya tiene un nivel De encantamiento deseado Al hacer clic Derect Clic Aumentará Un nivel Ejemplo De un explosivo Uno A explosivo Dos Debes tener en cuenta Que cada encantamiento Es específico Para un objeto Los tótems Que tengas Que tengan El icono Del pico Significa que los encantamientos Pueden ser Aplicado A un pico Acha o pala Eh Los demás iconos Corresponden al objeto En cuestión Arco Botas Y casco Ejete en la mano Para que te Para que te De el encantamiento Usa el cobre Manolito Angelita Ah vale Y estos son sus hijos No me había dado cuenta Ana Ana Y Pepe Paralizante Motor Visión nocturna Horno Si Horno Explosivo No se Creo que me voy por el arco Paralizante Paralizante Encantaste el objeto Paralizante Aníbal 1 Vamos a intentar Meternos A otra vez De hecho Estaría bien Checarlo Pero Paralizante 1 Empieza a hablar No lo sé No lo sé Es que el pico Tal vez lo intente Con uno de hierro Lo intentamos Vamos por uno de hierro Paso de ir Con uno de Pues si Uno Vaya me sale Todavía está acá El cartel Vamos a ver Si no se me acaba El tiempo Y podemos terminar Quiero checar Eso Y no quiero gastar Uno de diamante En ello Entonces voy a ocupar Uno de estos Así que le voy a dar Así No, no me deja Así Me deja o no me deja Explotas En serio Vas a explotar Si LOL Vale Pues me echó Ipex Ahora si Vámonos a Ease encantamientos No, perdón Me alteré Me alteré Encantamientos Vamos a ver Vamos a leerlo Un poquito mejor Vale A ver El motor Uno Nada Dos Ah, ok Ok, ok Estos son Los números Vale Entonces me daría Velocidad 1 Y velocidad 2 Nivel máximo El 3 Solo botas Esta es la aventura Una Visión nocturna Solo casco No me llama mucho La atención La visión nocturna Vale Variar enemigo Que te golpee Ah, pero esta es De la aventura 2 Cancela eso Aventura 2 Aventura 2 Aventura 1 Aventura 1 Aventura 1 Y aquí no hay nada De aventura 1 Esta es de la 3 Todo, verdad Vale, perfecto Me acerco un poquito Más el micrófono Y ok Te permite romper Varios bloques A la vez Con una probabilidad De 20 30% Cada vez Que se pica Obtiene Ok Entonces Tengo que comprar El pico explosivo Porque el pico Cocinado Es que no 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 encuentro nada Como que Me gustaría Así que yo creo Que voy a votar Por el explosivo Pero Esperemos Si sea algo bueno Vamos a intentarlo Vamos a leer bien Otra vez este Te permite romper Varios bloques Es que Dependiendo Porque si es en área Me va a romper el generador Pero no creo que sea Tanto así Vámonos por el Por ese Ya después Veo Más o menos allá Si lo elijo O no Hello Mr. Wisin Eres muy pro Y he sido elegido Para cuidar a mis hijos Es una tarea Muy fácil Pero Pero Tú eres el lope ¿No? No sé Vale Vamos Vamos Apúrate Gracias Sí Ha aceptado Y enviado De aquí De aquí De aquí Sí voy a utilizar El Vale Bien De hecho Creo que Nada más Me funciona Eso con el primer Nivel En los demás Ya no Ya no lo veo Viable Por un momento Dije No Lo puedo creer Que me haya Se haya buggeado Porque de hecho Si hay un tipo Bug que Muy rara vez Ciertas veces Me la jugué SF1 Muy raras veces Este No te haces daño Uy Por poco Puedes llegar A pegarte Y no pasa nada De hecho Me pasaba bastante En el diversity Mucho spam Publicidad Más bien De De este Diversity Pero Es que la verdad Es que fue muy bueno En sus tiempos De por sí Como digo Ya En estas versiones No sé Yo creo que Ya están muriendo Muchos mapas de aventura Ya no he visto Así demasiados OCTM No sé O no sé Tal vez Es dependiendo De la versión Que posiblemente sea Pero no sé Esperemos que En ningún momento Lleguen A Pues Desaparecer Los Los Estos Los mapas De De No Los servidores Perdón Me confundo Vale Perfecto Creo que Esos Esos Lugares En donde voy La verdad Es que son Muy clave La verdad Es que Bueno Para mí Sí Los veo Muy claves Esos Lugares O no sé Si esos Son los Más Recomendados O tal vez Hay unos Que son Más fáciles Y yo Aquí perdiendo Tiempo Ahora está Como Estoy muriendo 20 veces Pero eso Buena mucho Aquí Es que se me complica Porque como digo Aquí es un Un solo bloque En donde No agarres Ese bloque Solo es un bloque De espacio Bueno Chance Y un poquito más No le puedo Calcular exactamente Pero yo siento Que si es un bloque Exacto Llegas a rozar En el otro Y muerto Uy Me hice para adelante Donde no me debía Hacerme para adelante Vamos de dropper Buenísimo Perfecto Lo tenemos Zona final Eh What ¿Por qué me metes Slow? Ya sé Ya lo sé Déjame escapar Vale Vamos por el explosivo Con las botas Yo creo que el explosivo Vamos a probar El explosivo ¿Vale? Dale Eh What O sea Me están dando A elegir El tipo De De pico ¿No? Que va a ser Ah Ok 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 Vale Si doy al hierro Se me lo encanta ¿No? Explosivo A ver Vamos a Isgo Necesito probar Esto del Explosivo Eh Eh What Eh What Eh ¿Por qué puedo ¿Por qué no puedo picar? The dropper No me tira Eh What ¿Por qué no puedo picar? What That Bookman Neta Voy a volver a salir Y volver a entrar Vamos a ver Vale Ahora si me deja Bienvenido A Hellblock Pues Si no me sacas Pues Muchas gracias What O sea ¿Qué y qué bloques Explota? Esto simplemente lo voy a hacer Para testear Eh De aquí me tiene que ser Una explosión ¿No? Solamente sirve para generadores No entiendo Ahí explotó Pero exactamente ¿Qué explota? Parece que nada Me está rompiendo La La cobbl La cobblestone No lo sé Voy a preguntar Voy a informarme un poquito más Y ahora regreso Vale Tenemos a Yoshiro No creo Imagino que no pasa nada O sea que no puede abrir nada O romper Tengo miedo Pero bueno Confiaré en él Él o ella No sé Este lo rompe Tiene un radio De 2x2 Explosión Me está explicando Más o menos ¿Ok? Y ¿Cuál es el que tienes? ¿Hay pvp? No Ahora no es Por si no tengo nada O sea que Ven te muestro Vale Vamos con él La verdad es que Se está portando Muy 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 op Eh No sé Si es con No Es con L Yoshiro Pues la verdad es que Se está portando Bastante bien Me contestó Bastante fácil No hizo falta Que spameara Solamente Un mensaje Y listo Así que la verdad es que Muchas gracias Aquí a este Men Lol Que clase de generadores Este Ah ok Oh lol Eso Necesito un pico especial Para eso Lol Vale Vale No es tan sencillito Nada más con los Pistones Y un reloj Aparte que ahí arriba Se está generando todo Así que lol Vale Tiene sentido Tiene sentido Puedo hacer ese generador Si Puedo comprar Ese explosivo Si Pero Me gusta Me gusta Me gusta Es bastante bueno En este aspecto Si Pero Para estar Como siempre No No me gusta Vamos a ver Vamos a preguntarle Más cositas A ver si me puede ayudar Un poco con los encantamientos O Que tal si depende El radio Que tal si el radio Es más grande El del El del Explosivo 3 Está muy bien Si Explosivo 2 Es lo máximo Con eficiencia 5 Prisa minera 2 El paro no pico Más rapidísimo S съb Shiva A ver si Vamos a subir Lo que ha habido Toch ¿Quieres la Te da Supone que Todo todo Pues ahí Entonces O L luôn Lo que Quieres 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 Tu Quieres 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 Vale, pues yo creo que me voy a hacer un pico especial Simplemente para estar picando así Porque la verdad es que LOL Este men Este men What the hell Voy a poner aquí un set home Espero que no le moleste Set home 2 Tienes que estar en tu isla para poner el lugar Ah, vale, no se puede Solamente en mi isla De este tipo Para el pico Está el de los monjes Si picas una mena de hierro Por ejemplo, te da el un gote de hierro Ok Para ese aspecto es tope Pero si lo haces con diamantes Te daría nada más uno Que tengas fortuna No, ese nada más Pero ¿Otro tipo? El pico sería demasiado No sé qué decirle más Pues Y él me dejo a mí Lo voy a dejar Lo voy a dejar Y pues Perfecto Tenemos un amigo Vámonos a nuestra is Vale Perfecto Yoshiro La verdad es que Si llegas a ver algún día este video Pues la verdad es que Muchas gracias Y un saludo Algún pico con explosivo Encontrarte No entiendo O sea que me lo va A A dedropear por Por sí mismo O qué pecs Pero bueno Me voy a hacer un pico especial Entonces Un pico especial Que va a ser Este va a ser Aunque primero Se va a encantarlo ¿No? Arco Pico Y no sé Vale Pero Ok Tengo que cambiar el generador Sí Pero Si lo encanto ¿Ese pico se traspasa? ¿Cuánto hierro tengo? Poco Nada Nada de hierro Ah sí ¿Me alcanza? Sí me alcanza ¿Qué es lo que quieres hacer? Wessing Quiero ver si se traspasa Ese encantamiento Eh No Es demasiado hierro Espero que lo aproveches bien Wessing Porque Uf Vale Quiero ver Si este encantamiento Se traspasa Perfecto Este pico me sirve ¿Se traspasa? No Uy 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 O sea Tengo que tener un F5 Y después Se lo pongo Uy Porque ni siquiera me deja ponerlo ¿Verdad? No Cualquier De aventura 1 Puedo ponerlo La paso fácil Es aventura Nos está ayudando Yoshiro Pero Yo creo que no Pero no le voy a decir tal que no Vamos a preguntarle Eso es así como una pregunta Así como de Oye pero Se traspasa Y Y pues ya Ya sabemos la respuesta Pero pues no Pero Entonces Si no puedo hacer esto Necesito primero un pico full Y el arco también Necesitaba ser full Shit No No es viable Ir a Ir en early No es bueno No La regaste otra vez La regaste otra vez Wessy La regaste bastante Pero bueno Mipex Pues vale Nos vamos con un timelapse Poniendo esto Y dejamos aquí el video Yo por ahora Igual estaré contestando Con Yoshiro Si Debes de tener el pico full En encantamientos Cuando le pongas Uno especial Como explosivo No puedes meterlo al yunque Debes de ponerle pico Reparación y todo Vale Pues nos acaba de contestar Una muy buena Una buena pregunta Bueno Pues Nipex Te he ido a conseguir un pico Lo aceptamos Es que yo creo que si Porque ya la regué Bastante Dos episodios Tres Casi No dos Creo Yendo al de dropper Y todavía no debía de ir Ese arco Igual quedó En la basura Era primero Tenerlo a full Es que ese Es que ese es el problema No pensé Que bueno que no se Que bueno En serio Que bueno que no se Le puse las rutas De diamante Me hubiera Me hubiera Dado un infarto Si puedes Si Gracias Vale Pues yo seguiré Platicando Les daré un resumen Cuando termine de platicar Bien con él No sé exactamente Si Si me quiere ayudar Si no me quiere ayudar Si es fake Me lo va a robar Bueno Si no me lo roba Pues ya ni pex No había hecho pex Pero bueno Vamos con un timelapse Poniendo todo esto A ver si podemos marcar Por fin Bastantes cosas Así que Yo seguiré Hablando con él Y ahora nos vemos ¡Suscríbete al canal! 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 gran parte, la verdad me tomó un buen ratito, pero bueno, lo que ahora me estoy preguntando es que por qué rayos no hay mobs, debería de haber bastantes mobs, pero bueno, pues eso ya lo pensaré después, ya veré a ver si puedo hacer una solución, porque no sé exactamente si sea bueno o es malo, y con Yoshiro, la verdad es que se portó súper ok, de por qué me están contestando todas mis preguntas, pues la verdad es que no sé, no sé, no sé, le caí muy bien o algo, me conoce de YouTube o cualquier cosa, pero la verdad es que si llega a haber algún momento este video, pues la verdad es que muchas gracias y le debo una, le debo una, tengo notada toda mi listita de que les debo uno aquí en el servidor, y pues algún día se los llegará a pagar, se lo prometo, y pues me regaló su pico, me imagino que es su pico, no estoy 100% seguro, pero me imagino mucho que es su pico, eficiencia 5, propiedad 3, reparación y explosivo 2, a full el pico, literalmente es a full ese pico, de hecho me quedó este stack de, uy, me están ganando mucho los hornos, me están ganando, la producción de hornos ahora está muy OP y ahora yo muy muy lento, vale, si se están exponiendo más, vale, nice, pues me lo regaló, al principio como que, no sé, me daba cosa, pero no sé, lo sentía muy seguro, muy así como de si, si, vamos a agarrar el EFI, vale, y al final de cuentas lo acepté, pero terminé dándole todo mi dinero, literal ahí ven, si pueden ver, si lo ven de hecho ahí dice Headbeats 0, porque si le di literal hasta el último centavo, porque pues es que no tenía otra cosa con que pagarle, de todas maneras era muy poquito dinero, sí, pero no sé, tan siquiera que lo alcance para un, un ore, no sé, pero me quedé sin dinero ahora, ahora literalmente, pero no sé, la verdad es que, no sé, súper extraño que me haya dado eso y más aparte sale bien, porque es como si la primera, bueno, medio, la primera vez que fui que no llevé nada y me lo pasé, que contaría, contaría como este, como uno, y el segundo sería como, no sé, como, es que no estoy muy seguro, pero bueno, pues yo creo que aquí lo vamos a dejar chicos, la verdad es que avanzamos bastante, podría tener que hacer un generador como el de él, la verdad es que, lo malo es que creo que tampoco puedo ponerle nombre, verdad, para ponerlo en su honor, no, ni eso, lol, es una, es que no es bueno, o sea, no es bueno, se me preguntan por qué hago esto cada cierto tiempo, es para liberar la, el hambre, para no, no comer, porque pues no tengo comida, no tengo sustento de alimentos, sí, puedo plantar, aquí tengo bastantes alimentos de plantación, pero, o sea, me da flojera, y prefiero matarme, y más que nada como la XP, este, se puede almacenar, pues que, no sé, no le da mucho, mucho sentido, pero bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí, la verdad es que, gracias a Yoshiro, un saludo y un abrazo, por si me llega a ver algún día muy futuro, o no sé, cualquier, bueno, nos veremos en el siguiente episodio de Skyblog, así que, cualquier like o sugerencia, son bienvenidas, y, hasta otra. Bumba de dropper, vamos por la aventura número 2, espero que estés listo de dropper, porque Wesin te espera, más bien, él me espera, pero, ustedes me entienden, pues claro, ya me bye, 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 bye.